La capilla Un hijo de Peramola llamado Joan Puy y sacerdote se embarca hacia Roma. Se encuentra en una tempestad en alta mar y delante del peligro de Noctavar se encomienda a la madre de Déu del Roser. Parece como Montserrat, así de ese estilo. Voy a dejar aquí los palos porque vamos a dejar por ahí. Sí, vamos a dejar por ahí, dejad los palos. Se va ya viendo la pequeña Montserrat. Vamos, vamos, vamos. Este es el primer lugar que se ve aquí. Venga, que se vaya viendo la pequeña Montserrat. ¡Venga! La cueva y el bosque, vamos al fin. Hemos encontrado un vestido y creo que vamos para la casa del Corp y venimos de la izquierda de la rivalera Col del Moor, casi nada, y seguimos para allí, de frente, vamos dando vuelta toda la memoria. Las paredes son al final de la montaña, que paredes, no se que habrá pasado pero parece que están en esa capa. Vean que es para nadita, para nada más chulo. Si, no quieres ir hasta la cueva, pues imagino que esté más para allá. No, para abajo no queda. Nada más para allá. Si existen las señales, aquí estará más espectacular, espectacular bicho. Buena ruta que te traigo, eh. Vamos a tu casa. Buena ruta. De esta manera, que está todo de animales. Corralillos. ¿Dónde va el camino para allá, no? ¿Por aquí? Sí. Ostras. Bueno, nos va a tocar pasar por esta zona que tiene un poco de cadenas. Pasaremos despacito, despacito, despacito. Espacio. Bueno, pues es buena idea poner aquí estas cadenas. Pues sí. Ya está. Hay más cadenas, ¿no? Ya está. No. No, no, hay más cadenas. Sí. Bueno. Unos guantes de alpinista. Mira. 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 Mira lo que buscábamos, dicho. Ah, ¿dónde está? Era bajando a la ciudad y con la ciudad. Por. No hay más cadenas. No hay más cadenas. Vamos. Para otra vuelta. Para otra vuelta. El champiñón lo hemos dejado aquí. ¿Has hecho las fotos con él? No. Bueno. Que bien. Arriba. Bien, ahí estamos. Terminando el pasaje. Ha estado mal. La Casa del Corp está situada en una espluga de la Roca del Corp. Es un auténtico testimonio de aprovechamiento de los espacios naturales como habitáculo, desde la prehistoria hasta este siglo. Nos adentramos en una casa. Mira qué casa cueva. Solo le faltan las puertas. Tiene como varias estancias. Yo creo que esto era un horno. Aquí sí que tiene un horno. Ahí parece que hay un horno. Sí. Es casi una mansión, ¿eh? Tiene un montón de habitaciones. Esto es un asentamiento que ha habido hace mucho tiempo, en nuestro tiempo. Esto era un horno. ¿Esto era un horno? Esto sí que era un horno. Aquí tiene unas cuantas habitaciones. Sí. Como de hierbas. Sí. Unos, aquí otro, allí otro, allí otro, allí otro, allí por allí, por allí, el salón de ruido, lo siguiente. Esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? No, mira. Mira todo el techo de... Y aquí saldría agua. Y aquí no. Aquí habría agua. Sí, puede ser porque hay un palito así, como un blanco. Pero eso está tapado. Sí, está tapado. Y aquí hay como un agujerito espalada. Y aquí estarían los animales. Parece que está el techo negro. Claro, del carbón. Ahora está haciendo carbón. Se va de hollín. Ahora, pues ya hemos visto otra casita. Esto es un pueblo. Vamos a ver de comer. Uf. La, 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 la. La, 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 la. ¡Suscríbete al canal! 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 por el pueblo, adelgaza el coche, y en el coche ya nos despediremos. Los pobles. Los refugios de montaña de Verambola. Ya estamos, salimos. Peramola es un municipio español de la provincia de Nélida, situado en la comarca catalana del Atlix. Peramola, visitando las calles que no visitan nadie. Y creo que a la izquierda debe estar el río, donde va el bicho, pero más para la izquierda. Venga, a todas las puestas para arriba. Venga, a todas las puestas para arriba. Estaba todo el mundo viendo en la plaza. Y nosotros de visita por el pueblo. No, no. No, no. No, no. Bueno familia, ya hemos terminado la ruta Nos ha salido unos 10 kilómetros más o menos Ha estado divertida Con resbalones Me he caído, nos hemos agarrado unas cadenas Unos miradores muy chulos Espectaculares Y ya está Y acordaros, si no estáis suscritos Suscribiros, que de momento todavía es gratis Si os ha gustado, dadle al like Y nos vemos la próxima semana Chao